Agua sobre campos de rencor para regalos Agua bendecida en los temores Cuando se va acercando la fecha del 1 de mayo sentimos la unión entre la razón y los sentimientos Sentimos que pensamiento y corazón, idea y sentimiento no entran en conflicto, todo lo contrario Confluyen pensando en ti Javier, en sentir lo mucho que te queremos Esta historia nuestra es, como la historia de todos los pueblos que luchan y no se dejan avasallar por el poderoso una historia llena de sufrimiento, de muchas lágrimas y de asesinato como lo ocurrido contigo Javier, con Bartolomé con Antonio González Ramos asesinado en las colabozas de comisaría con la niña Belén María arrollada por un coche en Las Palmas en aquellas jornadas de lucha de los trabajadores portuarios La época del asesinato de Javier era una época en que los trabajadores y trabajadoras en lucha defendían cuestiones que hoy se repiten con la diferencia que ahora nos han agarrado confiados, debilitados y desunidos Agua del entonces y del después Agua del río Agua del río Agua del entonces y del después Agua del río ¡Gracias!